¿Aquí así, güey? No, güey. Va. No, güey. ¿Qué color le hace la línea, güey? ¿Negra, güey? A ver si me alcanza el cromo, güey. ¿Uno? Tres, dos. ¿Uno? ¿Qué color le hace? De piso blanco y de fondo Pachuco 18 ahí, firma Si carnalito Esto es, el más de esta brilla, más el frumo de la ferra que entré se sienta ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y a ver si me la traigo esto de esta razón Sí 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 No sé Sí No sé No sé Sí 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 Un pará Trabajé Hola, qué entiendo. Es que pinchar detrás lo que se va. Bien, disfruta semigra. Agüe de boca, carnalito, gracias. No, 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 no. La otra es la que le gusta la gente La otra es la que le gusta la gente La gente puede mostrar Esa es a lo que me refiero es que si le vas a meter con torno, si güey, con rojo, siempre que le meten el trombo le habita en rojo, si carlos, ya se vuelve, es que la ven. ¿Aquí te le vas una bolsita? ¿Aquí te le vas una bolsita? ¿Aquí te le vas una bolsita? Pues hasta aquí la misión de hoy raza, espero les haya gustado mucho el video y si fue así no se les olvide dejarme su chido me gusta y también suscribirse los que no están suscritos es día gratis. Y por último le voy a mandar un saludo a estos compas que siempre ven los videos y siempre están apoyando, le mando un saludote al Rizka, también al compa Kacer, también le mando un saludote al Soul, Direct, Zuka y al Zaker. Y si tú quieres que te envíe un saludo en un próximo video, deja en los comentarios tu aplique y pues nos vemos en una siguiente misión raza, ándense de lujo.